Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy, sábado 14 de agosto. Le damos gracias a Dios por este día, por esta oportunidad que nos regala de compartir esta Santa Misa. Vamos a leer algunas de las intenciones que ustedes han puesto en los comentarios. Oramos en este día por el eterno descanso de Juan Rodríguez Medina, Cecilia Jaramillo, Dr. Raúl. Oramos a Dios por la salud de Jorge Ricardo Huerto Garrido, por la salud de Michelle Narváez, por la salud de José Luis Hernández, por la salud de Mario Enrique Bachmann, por la salud de Elizabeth Orellana Mendoza, por la salud de Lidia Ayala, por Esther Zamora Camilo, que nos escucha desde Suiza, por el embarazo de Brenda Arriaga. Oramos a Dios por cada uno de ustedes en esta Santa Eucaristía. La palabra de Dios, miren, les recomiendo que aprendan esta cita bíblica a José, capítulo 24, versículo 14. José le dice al pueblo, en cuanto a mí, mi familia y yo serviremos al Señor. Cuando vio que el pueblo quería desviarse, cuando vio que el pueblo quería hacer lo que quería, le venía en ganas, José dijo, eh, mi familia y yo serviremos al Señor. José le habló al pueblo de Dios y le dijo, yo, junto a mi familia, le voy a servir a Dios. Ustedes verán lo que hacen. ¿Qué quiere enseñarnos la palabra de Dios? Que ustedes y yo no andemos viendo lo que hagan los otros para nosotros imitarlo. Nosotros debemos servirle al Señor en todo momento. Y en el Evangelio, que vamos a meditar en el Evangelio del Día, Padre Marco Galvi, vamos a hablarle a los niños. Dejen que los niños vengan a mí, va a decir Jesús. No se lo impidan. Sean bienvenidos, amados hermanos, a la Santa Misa de hoy. Vengan benditos de mi Padre, dice el Señor. Yo les aseguro que cuanto hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo permanezca con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, les invito a que reconozcamos ante la presencia de Dios nuestros pecados, nuestras faltas. Arrepentidos de nuestros pecados, decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad todos. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Hoy la Iglesia recuerda a San Maximiliano Colmen, mártir. Dios nuestro que llamaste, llenaste de celo por las almas y de amor al prójimo, al presbítero y mártir, San Maximiliano María Colve, inflama de amor a la Virgen Inmaculada, concede propicio que por su intercesión, trabajando esforzadamente por tu gloria al servicio de los hombres, podamos asemejarnos a tu Hijo hasta la muerte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Ahora vamos a escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Del libro de Josué En aquellos días habló Josué al pueblo y le dijo Teman al Señor y sírvanlo con toda la sinceridad de su corazón. Apártense de los dioses a los que sirvieron sus padres al otro lado del río Éufrates y en Egipto y sirvan al Señor. Pues, pero, si no les agrada servir al Señor, digan aquí y ahora, ¿a quién quieren servir? ¿A los dioses a los que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates o a los dioses de los Amorreos en cuyo país habitan? En cuanto a mí toca, mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió Lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses porque el Señor es nuestro Dios. Él fue quien nos sacó de la esclavitud de Egipto, el que hizo ante nosotros grandes prodigios. Nos protegió por todo el camino que recorrimos y en los pueblos y en los pueblos por donde pasamos, expulsó a todos los que habitaban el país al que llegamos. Así pues, también nosotros serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios. entonces Josué le dijo al pueblo, No creo que ustedes puedan servir al Señor porque es un Dios santo y celoso que no perdonará sus rebeldías y pecados. Si después de todo el bien que el Señor les ha hecho, lo abandonan para servir a dioses extranjeros, Él los castigará y acabará con ustedes. El pueblo le respondió a Josué, No sucederá lo que tú dices porque ciertamente serviremos al Señor. Josué le dijo al pueblo, Ustedes son testigos de que han elegido servir al Señor. Respondieron ellos, Somos testigos. Josué les dijo entonces, Apártense pues de los dioses extranjeros que tienen y vuelvan su corazón al Señor, Dios de Israel. El pueblo respondió a Josué, Serviremos al Señor nuestro Dios y obedeceremos sus mandamientos. Aquel día Josué renovó la alianza del Señor con el pueblo y le impuso a éste mandamientos y normas en Siquén. Josué escribió estas cláusulas en el libro de la ley de Dios. Tomó luego una gran piedra y la colocó al pie de la encina que había en el santuario del Señor. Josué le dijo a todo el pueblo, esta piedra será testigo pues ha oído todo lo que el Señor les ha dicho. Ella será testigo contra ustedes cuando quieran renegar del Señor su Dios. Por fin Josué despidió al pueblo y cada uno se volvió a su casa. Algún tiempo después murió Josué hijo de Nun y siervo del Señor a la edad de 110 años. Palabra de Dios te alabamos Señor. Al Salmo respondemos todos el Señor es nuestro Dios. El Señor es nuestro Dios. Protégeme Dios mío pues eres mi refugio. yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos todos. El Señor es nuestro Dios. Bendeciré al Señor que me aconseja hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré todos. El Señor es nuestro Dios. Enséñame el camino de la vida sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti todos. El Señor es nuestro Dios. Amén. Amén. Señor abre mis labios para predicarle a tu pueblo tu santa palabra con diligencia en nombre del Padre y del Espíritu y del Espíritu y del Espíritu y del Espíritu. capítulo 11 versículo 25 El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo gloria a ti Señor. Amén. 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 En aquel tiempo le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orase por ellos. Los discípulos regañaron a la gente pero Jesús les dijo dejen a los niños y no les impidan que se acerquen a mí porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Después les impuso las manos y continuó su camino. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Invoquemos la presencia del Espíritu Santo diciendo todos ven Espíritu Santo llena nuestros corazones con tu luz con tu sabiduría para interpretar tu palabra no como palabra humana sino como palabra de Dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes Amén sean bienvenidos a la santa misa de este día queridos hermanos y hoy José capítulo 24 versículo 14 en adelante nos da una enseñanza del servicio a Dios José dice en cuanto a mí toca mi familia y yo serviremos al Señor y porque una gran enseñanza porque hoy día nadie quiere preocuparse de la familia ayer hablábamos acerca de que José reunió a todos ante la presencia de Dios y yo les explicaba lo importante el que no ha visto la visa de ayer mírela lo importante que es unir acercar a la gente a Dios y hoy José se da cuenta que el pueblo se quiere portar mal que el pueblo quiera hacer lo que le viene en gana que el pueblo es duro testarudo que el pueblo prefiere los vicios y dicen no ustedes hagan lo que quieran ustedes pórtense como les venga en gana mi familia y yo vamos a servir a Dios y cuando José toma la iniciativa y toma la decisión de servir a Dios pues hay muchos del pueblo que dicen nosotros también vamos a servir a Dios miren hace falta un buen ejemplo para que los vicios se vayan acabando hace falta un buen ejemplo para que el pecado se vaya aplacando si no hay buenos ejemplos en la familia todos se van a echar a perder si no hay buenos en la casa todos se volverán malos si no hay testimonio en el hogar si no hay alguien que quiera hacer el bien entonces todos van a ser malos me llama la atención el santo cura de Ars del santo cura de Ars se decían muchas cosas una de las cosas que se decía de él que cuando llegó al pueblo de Ars solamente una persona iba al pueblo iba a la misa del pueblo solamente una persona iba a la iglesia y el resto del pueblo estaba echado a perder y cuando el santo cura de Ars murió solamente una persona no fue a la iglesia todos se convirtieron todos se convirtieron cuando ustedes y yo buscamos a Dios en la familia sucede la conversión padre es que mi familia no me quiere acompañar mi familia no quiere ay si ese es el mismo cuento de todo el tiempo ese es el mismo cuento con diferentes personajes que su esposo no quiere que su esposa no quiere que los hijos no quieren que el pato que la guacharaca mire yo estoy cansado de oír eso yo lo que quiero preguntarte a ti es lo siguiente que estás haciendo tú 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 que estás escuchando esta santa misa que estás haciendo para que toda tu familia sirva al Señor miren a José José dijo pues miren en cuanto a mí toca a mí a mí a mí a mí a mí no a más nadie a mí mi familia y yo vamos a servir al Señor ¿cómo sabemos que la familia de José iba a servir al Señor? ¿cómo sabemos que la familia de José era creyente? José dijo yo tomo la iniciativa yo tomo la decisión yo voy a servir al Señor y me arrastro a mi familia conmigo y por eso quiero que evaluemos vamos a evaluar tu familia vamos a evaluar mi familia mire aquí detrás de las cámaras está mi sobrino Daniela quien Benjamín le ha puesto para que trabaje aquí la niña que leyó se llama Daniela es mi sobrina después Benjamín evalúa el trabajo y lo publica la santa misa la publica para que todos ustedes la vean está mi mamá está mi papá en oración mi hermana trabajando mi familia y yo nos hemos dedicado a servir al Señor pero no crean que ha sido fácil no crean que cuando yo comencé todos estaban haciendo el trabajo de evangelizar no Señor cada quien tenía su vida cada quien tenía su manera de ser y que he hecho llamarlos involucrarlos invitarlos ah pero ellos necesitaron de un ejemplo necesitaron de alguien necesitaron de una persona que vieran para poder servir al Señor pero si en su casa ni siquiera usted va a misa pero si ni en su casa usted reza el rosario pero si en su casa ni siquiera lee la Biblia como tu familia se va a acercar a los caminos de Dios el buen ejemplo también se contagia las cosas buenas también se contagian pero los vicios y el pecado mucho más rápido miren como dice José capítulo 24 versículo 14 oigan en aquellos días habló José al pueblo y le dijo teman al Señor y sírvanlo con toda sinceridad de su corazón apártanse apártense apártense oigan de los dioses a los que sirvieron sus padres al otro lado del río Éufrates y en Egipto y sirvan al Señor pero si no les agrada servir al Señor díganme aquí y ahora a quien quieren servir a los dioses a los que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates o a los dioses de los amorreos en cuyo país habita en cuanto a mi toca mi familia y yo serviremos al Señor el pueblo respondió lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses porque el Señor es nuestro Dios cuando Josué se dio cuenta de que el pueblo tenía otros dioses cuando Josué se dio cuenta de que estaban siendo contagiados contaminados por el pecado Josué dijo un momentico un momentico un momentico las cosas están mal vengan para acá los reunió díganme aquí y ahora a quien van a servir a los dioses a los paganos a esos pueblos o a Dios del cielo en cuanto a mi yo voy a servir a Dios junto a mi familia punto y el pueblo dijo nosotros también miren cuando hay un buen ejemplo cuando hay alguien bueno cuando hay una persona haciendo cosas buenas el pueblo sigue a Dios miren la vida de los santos miren la vida de los santos por lo menos San Juan Bosco San Juan Bosco y bueno cuando pueda en internet en youtube está la la historia y si usted puede después de la misa de escuchar el evangelio del día y le puede colocar esta historia a sus hijos está en blanco y negro no se ve muy bien la película pero la película se llama la película de San Juan Bosco búscala San Juan Bosco se encontró o lea el libro se encontró que estaba en un lugar donde había muchos jóvenes que robaban jóvenes que peleaban por comer la gente los ponía a pelear y les decía a ver el que pelee más el más fuerte me los llevo a trabajar y en los que peleaban mejor a los más fuertes se los llevaban y a los niños más pequeños a los más debiluchos los dejaban que les tocaba ellos pues robar y cuando se dio cuenta de todo esto San Juan Bosco se fue a traer a los jóvenes fue a invitarlos fue a llamarlos y le pedía a la Virgen María Auxiliadora que le ayudara y se fue San Juan Bosco llamó a los jóvenes y que hizo San Juan Bosco pues reunió una cantidad de jóvenes y empezó a hablarles de Dios a predicarles de Dios jóvenes que robaban jóvenes de la cárcel jóvenes que habían matado violado que habían cometido muchas fechorías y se los llevó y que hizo inculcó en el corazón de ellos el amor a Dios tanto que Dios le dio el don de la confesión hasta el extremo de saber que pecados cometían y cuando el pelado no le decía un pecado San Juan Bosco sabía el pecado le decía mire le faltó confesar este pecado y ahí tenemos varios santos ahí tenemos por ejemplo a Santo Domingo niño joven que fue discípulo fue fue seguidor de San Juan Bosco y Dios lo colocó para que ayudara a otros niños y ayudó a varios niños a alcanzar la santidad ayudó a varios niños que estaban portándose mal a alcanzar la santidad cuando ustedes y yo decidimos servir al Señor cuando ustedes y yo decidimos seguir a Jesucristo entonces Dios transforma nuestro hogar por eso dice Josué mi familia y yo vamos a servir al Señor y nosotros a veces ni siquiera eso podemos decir porque cuando me toca la hora de hacer el rosario a mi personal no lo hago cuando me toca la hora de hacer la oración personal no la hago llegó el domingo día de ir a la misa y nadie quiere ir pero yo sé que tengo que irme a una flojera digo la cama está muy buena para seguir durmiendo nadie me quiere acompañar yo pregunté nadie y entonces no vamos de qué servicio al Señor estamos hablando cuando me toca leer en la misa no leo cuando me toca cantar en la misa no canto cuando me toca ayudar no lo hago dice Josué mi familia y yo serviremos al Señor pero es que hoy día tenemos unas sirvientes del Señor o unos trabajadores del Señor muy light a veces el papá y la mamá critica al hijo le dice mire usted en la casa no hace nada usted no limpia usted no plancha usted no paga nada le dice el papá a los hijos usted es una cuerda de flojos de perezosos y no se equivocan eso es verdad porque hay muchos hijos flojos y perezosos pero si Dios oírnos reclamar a nosotros los que servimos al Señor dijera mire usted es un flojo porque los domingos no va a misa usted es otro flojo porque no reza el rosario usted es otro flojo porque ni siquiera lee la Biblia usted es otro flojo porque sabe leer y no lee en la iglesia usted es un flojo porque sabe cantar y no canta en la iglesia usted es un flojo porque no sirve nada en las cosas de Dios ¿si ven? mi familia y yo serviremos al Señor reclamamos que la gente sirva a Dios pero a mi no me toca me toca dar un tema predicarle a la gente hablarle a la gente de Dios y somos tremendos flojos tanto que yo se los he dicho compartamos la Santa Misa hagamos un grupo de Guasaguasa de Facebook de Instagram de Telegram un grupito donde podamos compartir 100 o 200 personas diarias ¿cuántas personas no estamos evangelizando? muchas y decimos ay padre es que me da flojera agarrar el evangelio y compartir eso me da pereza agarrar el evangelio y copiarlo y pegarlo y colocarlo me da flojera me están criticando agarrar de esas imágenes que usted coloca en Facebook o en Instagram o en su estado colocarla eso me da flojera mi familia y yo serviremos al Señor si Dios viene a pedirte cuentas del servicio que has hecho en la iglesia ¿cómo quedas? ¿cómo quedas? apréndete este pasaje Josué 24 14 mi familia y yo vamos a servir al Señor que usted empiece a servir a Cristo para que tu familia se motive pero si usted está desanimado porque hay gente que se desanima y ya quiere tirar la toalla dice ya no quiero ya no me parece ya me da flojera comienza a reflexionar yo debo servir al Señor soy un mal servicio soy un mal sirviente ¿cómo nos quejamos nosotros cuando vamos a un restaurante y nos sirven mal? cuando vamos a una tienda y nos sirven mal ¿cómo nos quejamos? y si hay que colocar las quejas las colocamos pero ¿cuántas quejas tendrá Dios porque el servicio nuestro ha sido paupérrimo pésimo malo que la palabra de Dios habite en nuestros corazones amén queridos hermanos vamos en este momento a elevar nuestras oraciones a Dios pidiéndole al Señor por nuestras necesidades por nuestras intenciones por nuestras súplicas ante todo pidamosle a Dios por la iglesia universal por el Papa los obispos y los sacerdotes roguemos al Señor te lo pedimos Señor por los gobernantes que ejercen el servicio a las comunidades a los pueblos a las naciones para que lo hagan teniendo a Dios presente en sus vidas roguemos al Señor te lo pedimos Señor para que ustedes y yo encontremos la paz que viene de Dios y seamos instrumento de paz al proclamar y predicar su divina palabra roguemos al Señor te lo pedimos Señor pidamos a Dios para que nuestras familias dejen la frialdad la pereza dejen de lado todo aquello que les impide servir a Cristo roguemos al Señor te lo pedimos Señor pidamosle a Dios todopoderoso en este día por cada uno de nosotros quienes trabajamos servimos en la iglesia para que el servicio lo hagamos con cariño con amor y con agrado siempre pensando que estamos sirviendo a Cristo nuestro Maestro roguemos al Señor te lo pedimos Señor por aquellas familias donde nadie quiere aumentar la fe donde nadie quiere acrecentar la fe donde Dios nos ha puesto a nosotros en las manos el deseo de ayudar a crecer en la fe para que ustedes y yo quienes mantenemos la luz de la esperanza encendida no la dejemos apagar roguemos al Señor te lo pedimos Señor escucha Padre de bondad nuestras súplicas y oraciones aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces por Jesucristo nuestro Señor Amén queridos hermanos junto al pan y junto al vino presentemos a Dios nuestras vidas nuestros trabajos todo lo que somos todo lo que tenemos vamos a colocar ante el altar de Dios junto a este pan y junto a este vino queridos hermanos aquellas personas que están frías 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 en la fe coloca el nombre de esa persona aquí en los comentarios y vamos junto al pan y al vino a ofrecérselo a Dios para que se cumpla lo que Josué quiso mi familia y yo serviremos al Señor bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tus manos generosa y ahora te lo presentamos él será para nosotros pan de vida decimos todos bendito seas por siempre Señor bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tus manos generosas y ahora te lo presentamos él será para nosotros bebida de salvación decimos todos bendito seas por siempre Señor acepta Señor nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde que este sea nuestro sacrificio y que sea agradable ante tu presencia Señor Dios nuestro oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso decimos todos el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oremos Te presentamos Señor nuestros dones pidiéndote humildemente que ejemplo de San Maximiliano María Colve aprendamos a ofrecerte nuestra vida por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con todos ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado por el que es tu palabra hiciste todas las cosas tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor el incumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo todos Santo Santo es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor osana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo creo en ti Señor aumenta nuestra fe del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque ese es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo creo en ti Señor aumenta aumenta nuestra fe hermanos este es el sacramento de nuestra fe todos anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos el cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección recordamos a nuestros familiares amigos conocidos difuntos que han ido a la presencia de Dios y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir todos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo todos tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor 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 Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté con todos ustedes como hermanos compartan un saludo de paz les envío mi abrazo cariño fraterno para todos los quiero mucho el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo unidos en este cali sean para nosotros alimento de vida eterna Señor Jesucristo Hijo de Dios vivo que por voluntad del Padre cooperando al Espíritu Santo diste con tu muerte la vida al mundo líbrame por la recepción de tu cuerpo de tu sangre de todas mis culpas concédeme cumplir siempre tus mandamientos no permitas jamás que me separe de ti Señor decimos todos Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz Hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos ustedes invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Guarda y custodia nuestras almas para la vida eterna Amén 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 Vamos a pedirle a Dios en este día que nos dé la gracia de involucrar a nuestra familia, que nos dé la gracia de involucrar a nuestro hogar. Mi familia y yo serviremos al Señor. Decimos todos, gracias, Señor, gracias. Oremos. Te pedimos, Señor, que alimentados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos inflame aquel mismo fuego de caridad que San Maximiliano María Colbe recibió de este sagrado banquete. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. A nuestra Madre, a la Virgen María, vamos a decirle todos. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios.